Punto aparte con el tema de salud. Nosotros decíamos que hace unos días nos iba a comenzar a visitar el doctor Nicolás Ramírez. El doctor es especialista en Derecho de Familia. Es un profesional muy joven en la provincia de San Juan que obviamente tiene mucho que dar y desde hoy en adelante va a ser columnista de Dinámica Informativa por Canal 35. Querido Nico, me da mucho gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, con mucho trabajo me imagino, ¿no? Con mucho trabajo y un día divino para trabajar de traje. Para trabajar de traje, cierto. Para trabajar de traje un día divino. Bueno, vos sos un nene de dique o eras en algún momento un nene de dique. Así que seguramente te vas para allá. Bueno, con el doctor Ramírez vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Derecho de Familia. Porque él es especialista en Derecho de Familia y vamos a comenzar a hablar de un tema que nos consultan permanentemente y que es muy recurrente el tema. Derecho parental, cuota alimentaria, la responsabilidad de los padres, vacaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con este tema de la responsabilidad de los padres. Es un tema que se presenta a ustedes, los abogados de familia, de manera permanente, ¿no? Y se presenta de manera permanente y también da lugar a muchos problemas, una situación inicial que no debería darla. Vemos como de un pequeño nudo, de un pequeño problema, se empieza a desenredar una serie de situaciones que son totalmente evitables, que son totalmente innecesarias, teniendo en cuenta que en el medio quedan los menores. Los menores. Teniendo en cuenta que en el medio quedan los menores. Ahora la responsabilidad parental es lo que antes se llamaba la patria potestad, la famosa patria potestad, ahora se llama responsabilidad parental. Adentro de esta responsabilidad parental vamos a encontrar la cuota alimentaria, alimentos en sí, vamos a encontrar el régimen de comunicación, que es el régimen de visitas, y también la responsabilidad parental propiamente dicha, que en definitiva tiene que ver con quién vive el niño, quién tiene las decisiones cotidianas a diario, y qué ocurre con las grandes decisiones también. Pero bueno, este es un tema bastante alejado hoy en día, lo que más tenemos que considerar es el derecho de comunicación, el régimen de comunicación, lo que antes se llamaba visitas, y alimentos. Se da, lo que entiendo yo, digo, se da este tema del régimen alimentario, por ejemplo, de los padres no convivientes con el pequeño. Claro. Es así. En principio sí. En principio alimentos los debe el padre no conviviente. Hay que tener en cuenta una regla principal. Alimentos deben los dos padres. Totalmente. Los dos padres, y por igual. Bien. Papá y mamá deben alimentos por igual. Bien. Por lo general, los chicos viven con uno de los papis. Entonces, ese padre aporta de otra manera. Además de económicamente, aporta con el cuidado, aporta con darle de comer todos los días, mandarlo a la escuela, saber si tiene fiebre, saber si no tiene fiebre, si tiene la ropa planchada. Claro. Entonces, el padre con el que convive, por lo general, no ve un aporte dinerario como lo ve el no conviviente. Claro. Pero la obligación es de ambos padres. Bien. Bien. Porque hay uno que por lo general carga con una responsabilidad mayor, que es con quien el chico vive. Y que no se trata solamente de alimentos, pese a que se llama cuota alimentaria, se trata de otras cuestiones más. Quiero decirles a todos los amigos televidentes que tenemos el WhatsApp 264-413-0373 para todos aquellos que quieran realizar consultas. Si lo decían, obviamente, al doctor Ramírez. Decía no solamente de alimentos, doctor. No, no incluye alimentos propiamente dicho. Ese es uno. Es lo más básico. Sí. Incluye vestimenta, incluye educación. Salud, esparcimiento, incluye vacaciones. Los padres tienen que velar que los chicos tengan vacaciones, tengan la posibilidad de, si realizan algún deporte, realizarlo a mayor escala, comprarse una mejor bicicleta. Todas estas cosas incluyen la cuota alimentaria. Claro. Te estoy dando ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana. Si juegas a patines. La cotidiana del estudio, por ejemplo, también. Claro. Por ejemplo, los deportes ocurren mucho en San Juan, especialmente en tu ámbito, con los patines. Llega un momento en que los chicos necesitan patines profesionales y ¿qué ocurre? Y es una situación tan cotidiana que uno no la ve, pero existe. El nene tiene que irse a un campeonato y necesita patines. Perfecto. De quién es la obligación, de quién es la responsabilidad. Perfecto, claro. Nicolás, y este tema, el tema de la cuota alimentaria, genera una división y un enfrentamiento tremendo en los padres divorciados, por ejemplo, ¿no? Que llegan inclusive hasta el juez. Casi siempre llegan al juez, desgraciadamente. Hoy en día tenemos una gran herramienta que es la mediación. Hoy en día la mediación es previa y es obligatoria. Sí o sí, antes de ir al juez tenemos que pasar por la mediación. Siempre y cuando no existan las circunstancias de violencia en el medio y demás, ¿no? En la mediación hoy tenemos la posibilidad de charlar esto entre los abogados, con un mediador y las partes para ver si podíamos llegar a un arreglo. Llegar al juez es innecesario. Claro. Es una frase, ¿no? Muchas veces es el único camino que tenemos, pero tendría que ser innecesario. Porque en el medio está un menor y los intereses de los padres se traspasan al deber alimentario y entre ellos se pelean, el menor no está teniendo ni alimento, ni vestimenta, ni esparcimiento, ni educación, ni nada. Bueno, ¿y el mediador en este caso cumple el efecto? O sea, ¿se da, digamos? Sí, sí. ¿Se da en gran parte? Sí, lo que hay grandes mediadores en San Juan. Gracias a Dios tenemos mediadores que son personas totalmente eficaces. ¿Siempre son abogados los mediadores? Sí. Sí. Por lo general, sí. Bien. También pueden venir a otras ramas, pero los mediadores judiciales sí. Por ejemplo, tenemos a la doctora Nancy Vargas, que la menciono siempre porque es una gran mediadora. Tener una mediación con ella es casi una garantía de que va a alcanzar las partes a un acuerdo y demás. Bueno, y si hablamos de mediación, ¿en qué consiste particularmente? ¿Se juntan los padres, tratan de ponerse de acuerdo o por separado se puede llegar a una mediación? Mirá, por separado se puede, obvio. Las partes pueden hablar. Porque son representadas por sus abogados. Las partes pueden alcanzarlo por separado, incluso pueden alcanzarla con el mismo abogado. Ambas partes pueden ir y decirle al abogado, mirá, hemos llegado a un arreglo, queremos que lo dejes plasmado en escrito, lo presentamos al juez y el juez lo homologa. Bien. Le pone la firma al acuerdo y vale igual que una sentencia. Bien. Tal cual una sentencia. ¿Cuál es la diferencia? Que ambas partes pudieran expresarse plenamente. Ambas partes fueron totalmente conscientes de las obligaciones que están contrayendo, de los derechos que tienen. Bien. Un acuerdo siempre, siempre es beneficioso. Perfecto. Muchas veces no se puede. Claro. Pero porque dejan de lado el interés del niño. Totalmente, totalmente. Dejan de lado el interés del niño. Estamos hablando de cuento alimentario y responsabilidad de los padres para con los menores de edad siempre. O aún la mayoría de edad se debe. Alimento se debe hasta los 21 años. Bien. Esa es la regla principal. Hay una excepción que es hasta los 25 años cuando el chico estudia. Bien. Si estudia es hasta el último día de los 25 años. Bien. O sea hasta los 26. Sí. Y también existe alimento para la persona que no puede suministrárselo por ella misma. Bien. Por ejemplo ocurre cuando una persona se divorcia. Si la otra persona tiene un menoscabo en su capacidad es preciso otorgar alimentos. Por un tiempo determinado. Pero es preciso determinar alimentos. Cuando uno tiene un hijo con una discapacidad los alimentos van a ser para siempre. Perfecto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. No tan solo deben alimento a los padres. ¿Cómo? No tan solo deben alimento a los padres. Ojo que los abuelos también se llega. En el caso del padre que no pueda. ¿La responsabilidad es de los abuelos o cuándo se le puede pedir a los abuelos? Yo quitaría el no puede. Diría más por el no quiere. Bien. Muchas veces hay padres que son muy reticentes o que simplemente no quieren otorgar alimento porque consideran que va a ser para otro gasto. Además entonces nos vemos en esta desagradable opción de tener que ir contra los abuelos. Contra los abuelos. Contra los abuelos. Que es totalmente innecesario. Es desagradable. Además es ponerlo en una situación de los abuelos que obviamente en muchos de los casos uno no sé. No sé cómo debe ser la situación de los abuelos. Pero primero chocante y después hay que ver la situación económica de ellos. Claro. Encima alimentos es una de las... Tiene dos excepciones nada más para poder embargar las jubilaciones. Uno es alimentos. Claro. Aunque sea la mínima se puede embargar. Nico, y estamos hablando de un monto... ¿Hay un monto determinado o eso el monto que paga el papá se debe a la escala salarial del papá? ¿Cómo es el tema? Vamos a tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar la capacidad económica de los padres. Sí. En segundo lugar el estilo de vida de los menores. Teniendo en cuenta eso vamos a determinar que la cuota alimentaria tiene que ser el monto suficiente para que los menores puedan desarrollarse plenamente. Pero tampoco poner en ruina al padre o a la madre que va a pagar la cuota alimentaria. Claro. Porque también necesitan ellos subsistir. Siempre es normal que uno escucha el famoso 30% del famoso 25%. Es un porcentaje que hoy coincide con los salarios. Claro. Con el salario cotidiano. Claro. Pero bueno, hay chicos que necesitan una cuota alimentaria mayor por el estilo de vida que han tenido. Claro. Por ejemplo ocurre cuando ambos padres son profesionales. Que los chicos tienen un estilo de vida muy bueno. Sí. Y de repente se divorcian los padres. Uno de los padres tiene que irse a alquilar. Claro. Entonces ya su capacidad económica se ve disminuida. Y entonces te empieza un juego que es determinar cuál es el estilo de vida de los chicos. Claro. ¿Hay un monto fijo determinado? No. No. ¿Hay un porcentaje fijo? No. La respuesta es tiene que ser un monto acorde para que el chico pueda vivir y también hay que tener en cuenta la capacidad económica de los padres. Siempre garantizando el nivel de vida que llevaba el chico. Sí. Siempre garantizando y siempre intentando mejorarlo. Bien. Siempre intentando mejorarlo. O sea no solamente alimento como vos lo dijiste sino también escuela. Bueno este. Vamos a esto. Si es alimento tiene que ser la mejor alimentación. Si es vestimenta tiene que ser buena. Si es educación tiene que ser educación en escuela y además un idioma extranjero. O un instrumento. O cualquier oficio o lo que sea. Pero tiene que ser algo más. Eso. Si es esparcimiento además de vacaciones deporte. Bien. Siempre hay que intentar mejorar el estilo de vida de los chicos. Bien. Bien. Y eso se da. Se da. O sea no es que se da optativamente. Se da obligatoriamente. Se da obligatoriamente. Una situación muy común es bueno. Te doy tanto para la mercadería. Para los servicios y demás. Y además pago el instituto de inglés y deporte. Claro. Es un supuesto muy común. O pago una obra social. Sí. Eso es un supuesto muy común. Bueno. Lo vemos casi a diario. Eso forma parte del acuerdo que llevan los padres. Por ejemplo. Yo me hago cargo. Un suponer. De la escuela. Del colegio privado. Y del club. Y vos hacete cargo. Qué sé yo. De los alimentos. Eso se puede dar. Sí. De común acuerdo se puede dar. Se puede dar de común acuerdo. Bien. Siempre y cuando no sea una situación ilógica. Claro. Porque la asesor letrada de menores también tiene su participación. Y puede notar cuando hay un ejercicio. Claro. Como una disparidad de responsabilidades. Claro. Ajá. Claro, claro. Claro. Digamos. De todos los casos de derechos de familia. ¿Es uno de los que más consultan? Sí. Porque además. Sí o sí hay que tratar este tema dentro del divorcio. Uno cuando se va a divorciar. Sí o sí tiene que presentar el acuerdo regulatorio. Que incluye esto. Claro. Si hay menor la responsabilidad parental. Además de los bienes. Además de las relaciones personales entre las partes y demás. Sí o sí hay que incluir los alimentos. Es un tema a tratar. Es un tema que siempre tiene controversias. Que con el tiempo vos te das cuenta que lo vas limando. Todas estas paredes se van limando. Y al último termina siendo una resolución natural. Pero al principio es incómodo y es perjudicial para los chicos. Y es incómodo y polémico. Y un trámite, por ejemplo. De este tipo de cuento alimentario. De responsabilidad. ¿Cuánto dura judicialmente? O sea, para que el juez se expida. Y mira, esa es una muy buena pregunta. Que yo te aseguro que si llamas a cualquier abogado a la nómina de San Juan hoy. Le va a encantar saberlo. Desgraciadamente. Un juicio de esto puede durar hasta una y medio. Te lo digo de corazón desgraciadamente. Porque a veces las partes nos dedicamos a hacer problemas. Nos dedicamos a trabar el trámite. Y no a que salgas realmente como tiene que salir. A pedido de tu defendido en este caso. Porque vos actúes en virtud de lo que te dice tu defendido. Sí, también uno tiene un margen de libertad. Y un margen ético. A donde si viene tu defendido y te dice. No, yo voy a ofrecer 2.000 pesos de cuota alimentaria. Vos le decís no. También uno tiene ese deber. Un deber ético. Un tipo de asesoramiento. Claro, porque uno tiene que entender que va en representación del menor. Más allá que quien te paga es el papá y demás. Uno va en representación del menor. Uno tiene que intentar que el menor siempre salga beneficiado. Claro, claro. Es magnífico cuando de un acuerdo de alimentos. Un chico que es hijo de trabajadores. Vos dejás sentado que sí o sí tiene que ir. A un deporte o a un idioma extranjero. O aprender programación, lo que sea. Ese chico le estás mejorando la calidad de vida. Es un gran triunfo. Es un gran triunfo cuando ocurre eso. Perfecto, perfecto. Qué bien. La verdad que me parece que es un tema realmente apasionante. Esto de cuota alimentaria. Y dejar, me parece que también es importante. Que como vos lo dijiste Nicolás. El hijo que es estudiante. Se le debe guardar el estudio. No guardar, sino continuar aportando hasta que se reciba. Hasta los 26 años. Hasta el último día de los 25 años. Ajá. Es necesario. Claro. Es necesario. O sea que la obligación es hasta los 18 años, hasta los 21 años. Hasta los 21 años. Hasta los 21 años. Y si es estudiante. Hasta los 25 años. Hasta el último día de los 25 años. Bien, bien. Qué bien, qué bien. Sí, es realmente una buena incorporación porque le garantiza a todos el acceso al estudio con una subsistencia. Aunque sea mínima, pero se la garantiza. Bien. Y el papá divorciado, el papá digo divorciado, que está a cargo de los niños, el hecho de mantenerlo, ¿ya cumple con su responsabilidad? En principio sí. Bien. El hecho de que esté en la casa, de que sea ese papá quien lava la ropa, quien está atento a qué se va a cocinar, si se pagaron los servicios, si fue a la escuela, si no fue a la escuela. Todo eso, en principio tiene un aporte. Pero en la realidad, ¿qué se da? Que aporta también económicamente. Claro. Que aporta también económicamente. Por eso cuando se da este tironeo de, no, el 30%, el 25%, uno tiene que ponerse en el lugar que el papá que está en la casa o la mamá que está en la casa aporta al 100%. Totalmente. Y a veces más. Totalmente. Uno entiende que generalmente las mamás reclaman al papá la cuota alimentaria, pero ¿se da a la inversa también? Muchísimo. Hoy en día te digo que es casi par. Ajá. Ya no existe más eso de que los niños se van con la... El papá porque tenía la patria potestad y la responsabilidad y todo eso. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Era un momento en los que la mamá se quedaba con los chicos. Sí. Porque el papá se divorciaban y la famosa frase de papá se va con una mano adelante y la otra atrás y listo y deja todo. Bueno, eso ya no existe más. Hoy en día los chicos se pueden quedar tanto con la mamá como con el papá. Y ya es natural la situación. Antes era una excepción, ahora es natural. Bueno, y eso en qué va? Que la persona que reclama es porque tiene una menor escala salarial, por ejemplo? No. No, no siempre. Es porque la otra persona no cumple como debería cumplir. Los alimentos son una obligación natural. Está bien. Si el papá o la mamá que no convive con los chicos pagara normalmente, no existiría el reclamo judicial. Por eso en los juicios siempre termina pagando los honorarios del papá que pierde. Claro. El papá que debe pagar alimento. Claro. Porque el juez dice, atento a que la madre viene a reclamar o el padre viene a reclamar por sus hijos. Es innecesario que la hagamos pagar costas y honorarios. Totalmente. Claro. Pero si se da un cumplimiento natural de la cuota, no debería existir ningún tipo de proceso. Exactamente. Bueno, muy bien. Un tema realmente apasionante. Como todos los que vamos a tratar con el doctor Nicolás Ramírez, que nos va a visitar semana por media, a partir del próximo jueves. Bueno, cuando él lo disponga y seguramente ya lo vamos a estar informando. Es un gusto haberte tenido con nosotros y será hasta la semana que viene. Igualmente. Y espero estar pronto por acá. Dame tu celular por algunos televidentes que quieran hacerte algún tipo de consulta. Sí, mi celular es 264-414-6870. ¿Y dónde atendés? ¿Cuál es tu estudio? Atiendo en la avenida Ignacio de la Rosa, 426 Oeste, Planta Alta. Justo entre Santiago del Estero y Galén. Perfecto. Ahí atiendo. 426 Oeste, Planta Alta. Perfecto. Ahí tenemos el estudio. Bueno, y la semana, para la semana que viene dejamos el régimen de comunicación, que es el famoso régimen de visitas, como se conocía antes. Bien. Especialmente ahora con el tema de las vacaciones de los chicos. Sí, sí, sí. Si se pueden ir, si el abuelo tiene derecho a visitarlos. Perfecto. Y a llevárselos. Que es un tema. El tema de los abuelos, si los pueden llevar a vacaciones, si los pueden visitar, si los pueden llevar. Si se puede quedar a dormir esa noche en la casa del abuelo. Es un tema. Es un tema lindo. Sí, que tiene mucha tela para cortar. Bueno, muy bien. Lo prometemos para la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, muy bien.